¿Qué es la diversidad e inclusión? Estamos aquí con la directora de diversidad e inclusión de Hogan Lovers México, Mari Rose Villegas. Mari, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Me gustaría que nos platicaras un poquito en términos generales, ¿qué es la diversidad e inclusión? Pues la diversidad e inclusión, Ana, se refiere a contar en las empresas con verdaderas políticas, pero sobre todo acciones que le den oportunidad a los grupos subrepresentados de tener acceso a los mejores grupos en los cuales se toman las decisiones. Realmente contar con el poder de decisión y estar ya sea en las asambleas de accionistas, en los grupos en los cuales realmente se están tomando las decisiones y darle esta oportunidad a estos grupos subrepresentados. Oye, justamente hablando del tema de moda, que si voy a meter a alguien de un grupo subrepresentado porque quedó bien, más allá de quedar bien, ¿qué tan importante al interior de las empresas es contar con estos grupos? Pues yo creo que es también, a ver, aquí hay que diferenciar. Es desde el deber ser, es decir, habría que tomar en cuenta que el contar con grupos diversos, el contar con verdaderas políticas de inclusión, acciones que realmente tomen en cuenta estos grupos subrepresentados es indispensable para las empresas. Pero además de todo, hay que también verlo desde una perspectiva de negocio. O sea, también es cierto que la tendencia va a que las empresas más importantes del mundo incluyan dentro de los grupos de los prestadores de servicios, en la categoría de la cual estemos hablando, en el que se pueden realmente incluir a estos grupos subrepresentados, ¿no? Entre grupos subrepresentados, ¿de qué estamos hablando? Pues en México todavía hablamos de mujeres, pero también se puede hablar de grupos en cuestiones de raza, de religión, de preferencias sexuales. Es decir, los grupos subrepresentados es lo que anteriormente se llamaba minorías, pero que actualmente para ser un englobe más justo les llamamos grupos subrepresentados. Pero es hablar de ellos y es hablar de las oportunidades reales que se deben tener desde escuelas, empresas, firmas de abogados, en general, pues en todo, puestos de gobierno en general, en todas las arenas posibles, tienen que haber estos grupos que seamos algunos los que les demos la oportunidad de poder estar en estos puestos de decisión. Entonces, lo que me estás diciendo es que incluir no significa nada más meter un cumplimiento de una cuota por encimita, ¿no? ¿Qué es realmente la verdadera inclusión entonces? Exactamente. Se puede pensar que el incluir a grupos subrepresentados es nada más cumplir estas cuotas porque es conveniente, porque es conveniente por imagen pública, porque es conveniente porque así puedo llenar los ranks en los que estoy participando, porque así puede ser que yo tenga mejores posibilidades de tener un negocio, de poder postularme mejor ante algún cliente. Sin embargo, realmente la inclusión tiene que ver con que personas de grupos subrepresentados puedan estar en los principales puestos de una organización y que realmente les des la oportunidad y les des las herramientas. Porque ¿qué pasa? Muchas veces se puede decir, ay, está abierto, ¿no? O sea, queremos candidatas mujeres, queremos candidatos de la comunidad LGBTQI+, queremos candidatos de otras etnias, de, no sé, inmigrantes, de algún grupo subrepresentado. Sin embargo, hay que dar también estas herramientas para que esas personas puedan llegar ahí. Hay que pensar que los grupos subrepresentados son grupos que no han tenido fácil el camino. Es decir, la educación no siempre ha estado a disposición de estos grupos subrepresentados. El voto, los derechos humanos. Los derechos, es más, estamos hablando que hay países donde todavía se cuestiona si una mujer puede estar al volante o no o puede participar en un equipo atlético. Entonces, pensar que estos grupos subrepresentados, o sea, estas oportunidades, no se las quieres dar nada más por cumplir una cuota, sino realmente porque la capacidad, la creatividad, la efectividad de los grupos diversos ha demostrado a nivel global que dan mucho mejores resultados. Porque entonces puedes analizar un problema, un caso, una situación desde una perspectiva muchísimo mayor. Entonces, es importante, insisto, para el negocio, para la imagen pública, para muchas cuestiones. Pero, ¿qué es lo más importante? Es tener a personas de grupos subrepresentados en los puestos de decisión. Ahí es a donde queremos llegar. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos, pues, hechos que derribar, muchas paredes también, ¿no? Aquí les decimos, vamos a, pues, a construir todo esto de lo que estamos hablando. Creo que Holga Nobles México está tomando una, pues, acciones muy importantes al respecto. Desde abrir una área específica de diversidad e inclusión y darle todo el empuje. Y eso, pues, creo que va hacia allá, ¿no? Va dedicado a realmente tener estas acciones concretas para que los grupos subrepresentados en Holga Nobles México, pues, puedan estar en donde se merecen. Y darle las herramientas, ya sea de mentoría, de capacitación, de empuje. Porque a nadie nos gusta la palabra empoderamiento, pero siempre la terminamos utilizando. Y realmente poner a las personas más capaces, porque hay que hablar también de eso. No es nada más un tema de números, de cumplir cuotas. Es también poner a las personas más capaces. Pero también se ha visto que cuando tú empiezas a dar esas oportunidades y realmente generas las condiciones en acción, en política sí, pero más allá de las palabras, en acciones concretas, para que las personas a las que estás empujando para llegar a esos puestos de decisión lo puedan lograr, pues, eso da muchísimos resultados favorables para las organizaciones. Eso está muy bueno. Bueno, pero ¿sabes qué? Quisiera finalizar con que me dijeras tres acciones concretas que ha tomado Jogan adicionalmente a abrir, cosa que se celebra muchísimo, el área ya de diversidad e inclusión en México. Tres acciones concretas que está haciendo tu dirección para realmente hacer real esta inclusión. Pues, vamos con ciertos pasos. Por ejemplo, estamos poniendo sobre la arena de plática y de diálogo el tema de la maternidad, ¿no? De realmente poder tener las acciones necesarias para que en los casos de las mujeres que decidan ser mamás, que no tenga que tomar esta difícil decisión entre sigo mi carrera exitosa o soy mamá, ¿no? Simplemente hay que tomar no nada más las políticas, sino también las acciones. Estamos por abrir nuestra primera sala de lactancia, lo queremos hacer en México y en Monterrey, porque tenemos oficinas también en Monterrey, entonces queremos hacerlo en ambos lugares, también establecer sanitarios para personas no binarias, también queremos, o estamos abriendo un programa que tiene que ver con D&I a nivel Américas sobre el tema de mentoría, para también poder tener todas estas herramientas para las abogadas, para que realmente puedan avanzar en su carrera y darles, pues, toda la plataforma para que eso pueda suceder. Entonces, esas son acciones concretas, entre muchas otras, de las que ya tenemos la oportunidad de platicar. Muy bien, pues, eso me parece que resulta muy esperanzador para abrir la plática y, sobre todo, seguir abriendo brecha. Y, bueno, pues, celebramos que exista esta área en Hoa Nobles México. Y, bueno, pues, sigan con nosotros la conversación en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.